Dulce Ella se llama Dulce Siempre con su sonrisa Siempre tan positiva y bella Sus padres Cómo irán a entender Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD Radio Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso, cómo no, Jordi García y Luis Ojeda. Buenas noches Jordi Buenas noches Xavier, buenas noches a todos nuestros oyentes de Somos Fútbol RD Radio Antes que nada quiero agradeceros absolutamente a todos el apoyo que hemos recibido y las muestras de afecto y felicitaciones por la gala celebrada ayer, la segunda edición de gala 2017 Somos Fútbol RD. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti Xavier y créeme, te echamos mucho. A ver un momento que estaba hablando el director. Ahora, ahora Jordi, perdona que se te había ido el audio. Dime, dime. Digo que Xavier, que muchísimas... ¿Qué es lo que no me habéis oído? Pues cuando empezabas a hablar de mí. Ah, pues que no. Te echamos de menos ayer en directo desde el Hotel Catalonia en la gala 2017 y que muchísimas gracias por estar en el estudio central, en el platón, como todos los lunes, ayudándonos y apoyándonos y explicando lo que estaba sucediendo en esa gala en directo. También quiero agradeceros la gentileza que tuvisteis conmigo para poder estar acompañándoos a vosotros. Sabéis que por temas familiares me fue totalmente imposible poder estar en Santo Domingo, pero bueno, os vi en directo y tengo que felicitaros por el trabajo que realizasteis en el día de ayer. Y bueno, nos hicisteis disfrutar de una gala, yo diría que de altísimo nivel y con esos deportistas que entre todos los profesionales del fútbol dominicano han sido escogidos justamente porque han sido ellos propiamente sus compañeros los que les escogieron. Y por eso se tiene que decir justo, la maestra de ceremonia es fantástica, como no los invitados y por supuesto, esa gran presentación que hicisteis de todo el evento, Jordi, también te felicito. Jordi, a ver, parece ser que tenemos algo. Perfecto, vamos a ver si podemos tener el audio correcto. Ahora, ahora, Jordi, ahora. Muchísimas gracias una vez más por todas vuestras muestras de apoyo y vuestras felicitaciones y todos los mensajes que hemos estado recibiendo desde ayer en la noche. Pero vamos a entrar en materia, Xavier, se celebró la gala, se celebró la final de la LBF, esto quiere decir que ya vamos acabando nuestra temporada aquí en República Dominicana, se acaba la temporada de fútbol profesional, esto no quiere decir que se vaya a acabar nuestro programa, que muchísimo menos, tenemos muchísimas cosas que contar. Y como bien dice Jordi, se acabó la temporada, pero una temporada que nos va a dar una línea de continuidad a nuestro programa informativo, que yo creo que va a tener otros alicientes, los cuales el aficionado, el seguidor del fútbol dominicano, necesita saber, ¿no? Porque, como bien decías en la gala y como hemos dicho durante estos últimos meses, el fútbol dominicano, aunque no en todos sus aspectos, va creciendo, ¿no? Y ese crecimiento hace que a veces vivamos momentos de convulsión. Estos momentos de convulsión, y vamos a ir basándonos en principio en lo que se vivió el pasado domingo en el Olímpico, empiezan ya a ser, en algunos aspectos, un poco preocupantes, porque hay personas que no entienden lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y no entienden la libertad de expresión porque no están acostumbrados a ella, y no entienden la libertad de expresión que puede hacer un medio de comunicación como el nuestro, o unos periodistas como nosotros que practicamos un estilo diferente. Entonces, yo hoy he dicho, en los tuitters que he lanzado en las redes sociales, que os íbamos a explicar la cara oculta de esa final de la LDS. Pero mejor que lo hagan los protagonistas, o el protagonista que le apareció encima, que fue mi compañero y director, Jordi García, ¿no? Jordi, explica con minuciosidad qué es lo que viviste en el Olímpico ese día de la final. Bueno, lo cierto es que lo que nos tocó, y sobre todo me tocó en primera persona vivir el pasado domingo en el Olímpico, no fue en absoluto agradable. Si la problemática no llegó a más, fue porque alguien tenía que tener cabeza. Jordi, perdona un momentito, ¿me permites acostar la conexión y retornarla contigo? A ver si podemos ajustar un poquito el tema del audio, porque es muy interesante lo que nos tienes que explicar, y hay una bajada y subida de tu voz. Corto y te vuelvo a hacer el retorno de llamada, ¿te parece? Fantástico. Muy bien, pues vamos a recuperar el llamado con nuestro director, Jordi García, porque tal como les estábamos comentando, hubieron unos momentos bastante convulsos en el Estadio Félix Sánchez, ¿no? Porque, bueno, algún impresentable, algún maleducado, alguna persona que carece de algo de psicología o ideología o de educación, pues se enfrentó a nuestro compañero, pues porque no le gusta nuestro estilo, no le gusta nuestro programa, no le gusta, bueno, es partidario del señor Mochilas, y entonces, pues eso se ve que el que le toquen a veces los pesitos que recibe cada cierto tiempo, pues le hace que se sienta incómodo, ¿no? Entonces, vamos a volver a poder hablar con Jordi. Jordi. ¿Está bien? ¿Me oís mejor ahora? Ahora perfecto, Jordi, perfecto, fantástico. Qué bueno. Luego, si ves que la voz es como de cazalla, como si me hubiera tomado cuatro sambucas, es normal, pero no porque me los tomara, sino porque desde ayer no he parado de fumar y no he parado de hablar. Bueno, lo primero es malo, pero lo segundo es bueno, o sea que si lo conjuntamos las dos cosas, seguro que sale una cosa fantástica. Venga. Dios, no me quites el café y la Coca-Cola y el tabaco. No, tranquilo, adelante. Lo que te contaba, en los inicios del partido nosotros llegamos, estábamos, teníamos una invitación, yo tenía una invitación personal de Barcelona Atlético y de Siva UFC para poder estar viviendo el encuentro con ellos desde el palco VIP que se había formado para personalidades. Yo estaba sentado junto con directivos de Siva UFC. Todo entraba dentro de la tranquilidad y de la normalidad, hasta que de golpe aparecen dos personajes, dos elementos siniestros. Se me acercan por la espalda para que la gente se sitúe en el palco del VIP. Yo estaba en la última fila en la que toca al pasillo de accesos. Llegan estos dos elementos y empieza a gritar, pero como un argúmero, como un proceso, empieza a insultar y empieza, y yo, pues, desgraciadamente tardé unos segundos, y yo repetía cosas que en un principio eran inentendibles hasta que él entendía el primer insulto. Entonces el tipo no paró, intentaba increpar a la afición. ¿Sabes aquella afición intentaba increpar? Que hacía cinco minutos había pedido que te mandáramos un saludo y que nos hiciéramos una foto saludándote, que es la que tuviste en Twitter, que era parte de la afición de Atlántico. Bueno, el tema es que cuando yo ya vi que iba esta historia, yo preferí no hacerle caso. Yo seguí intentando hablar con los directivos de Siba UFC, como omitiendo el que estaba sucediendo. Este señor, lejos al ver que yo no le hacía caso, empezó a darme empujones y empezó a intentar agredirme. Entonces, claro, yo me fui apartando para que sus empujones y sus manotazos no fueran lo suficientemente importantes como para que yo tuviera ya que devolverme, porque lo último que yo quería en este caso era que acabáramos todos detenidos. Pero lo peor de todo es que yo estaba acompañado de parte de nuestro equipo, estaba con Luis Ojeda y con Rubén Verde, nuestro árbitro, y yo les pedí que buscaran seguridad y que vinieran y que llamaran a la policía para quitarme a este señor de encima. En la zona, Xavier, no había un solo policía, no había ni uno. No pudimos encontrar un solo policía al cual le pudiéramos explicar este señor me está insultando y me está intentando golpear. Ante esto, los insultos continuaron, los insultos siguieron. De todo esto hay fotografías y hay una pequeña filmación donde se ve que el tipo me está increpando. Y en los próximos días pensaremos y tomaremos la decisión de si al final tomamos acciones judiciales contra estos dos señores o no. ¿Sabes lo que es lo peor de todo esto, Xavier? No es que te encuentres dos locos o dos malos que pueden haber en cualquier afición. Esos locos que nunca queremos en los campos. Tú sabes quiénes eran, sobre todo, el que me estaba porcibiendo los mayores insultos. Era el presidente de la asociación de Gimani. Y el otro elemento siniestro, que estaba a su lado, irritándome, pero a grito pelado, que si yo había venido aquí a cambiar Espejitos por Oro, era el presidente de la asociación de Samara. Lo importante de todo esto es que uno no... Yo estoy escuchando un ruido extrañísimo. ¿Tú lo estás oyendo, Xavier? Sí, Luis, el ruido ese es tuyo. Luis. Sí, que será extraño. Sí, se oye. Es que se acaba de incorporar nuestro compañero Luis y parece ser que había un audio ahí un poco extraño. A ver, ahora ha mejorado. Ha hecho mejor ahora. Lo peor de todo es que nosotros no podamos, ni nosotros, ni depende de qué personajes ellos decidan, podamos ir tranquilos a un estadio de fútbol, invitados por clubes, en un VIP, invitado por clubes, y tengan que ser los propios elementos siniestros que están presidiendo algunas de las asociaciones, y digo algunas, no todas, reitero lo que estoy diciendo, algunas, no todas las asociaciones, y que sea un presidente de la asociación el que tenga que venir a agredirnos e insultarnos. Esto es verdaderamente lastimoso. Y además, algunas de las asociaciones... Todos los calificativos que nosotros le quedan apuntados. Y además, Jordi, puntualicemos algunas de las asociaciones ilegales que hay en nuestro fútbol, porque con el único beneplácito que cuentan es con el del presidente, el señor Osiris Guzmán, ya que el respaldo que es institucional de constitución de la asociación no existe, ¿no? Entonces esos señores no se representan ni a sí mismos, y evidentemente mucho menos a su comarca, ¿no? Es que lo peor de todo es que estos señores son unos buscacheques. Y lo digo con toda la propiedad de la frase que acabo de decir. Sí, sí. Estas dos asociaciones, Gimani, están compuestas por la familia de este señor. O sea, los que conforman la asociación de Gimani son los familiares directos de este señor. La asociación de Gimani es la que menos torneos hace, por no decir que no hace ninguno. Este señor no organiza absolutamente nada, y no aporta absolutamente nada al mundo del fútbol dominicano. Esto lo estoy diciendo hoy en radio, y el lunes en televisión os lo demostraré. Porque ya empiezan a llegar los no torneos celebrados en Gimani. No existen categorías, no existen campos, no existen torneos, no hacen ninguno pacheques de la federación. Y este señor está aquí, entiendo, que para hacerlas así, fiadas por el presidente de la federación, en las acciones que tiene, expulsándonos de la federación con Faberto Díaz, el día del proyecto gol, que todos os contamos a ustedes, que lo sacaron a punta de pistola, supongo que estos señores ya se deben creer con la potestad de poder funcionar como buenamente les da la gana. Esto no va a ser así. Yo me lo estoy tomando, y estamos ya evaluando con nuestro abogado, el tomar medidas judiciales contra esto, porque esto no puede ser. Tristísimo, yo quiero agradecer el apoyo de Luis, que yo le pedí reiteradamente que él no se inmiscuyera en esto, porque este señor iba directamente en contra de mi persona. Este señor no encaja en las críticas, este señor no encaja en el que se explique la verdad, este señor no encaja ni este señor ni el de Samaná. El de Samaná, ¿sabes quién es, Xavier? El de Samaná es aquel que a través de las redes sociales estuvo explicando a ti también que sí los espejitos por oro. A este señor yo le expliqué en el... Pero claro, quiero que todos mis oyentes, y sobre todo los dominicanos, entendáis que yo llevo 20 años en este país, y este país me lo he hecho mío. He decidido quedarme aquí por voluntad propia, y he decidido quemar mis esfuerzos y recursos económicos en este país por voluntad propia. Es que a mí me venga alguien que no aporta nada al mundo del fútbol, que lo único que aporta del mundo del fútbol es ir a recoger sus cheques. Que cada vez que yo oigo la frase que si nosotros hemos venido aquí a cambiar espejitos por oro, yo pido disculpas a todo el pueblo dominicano, pero yo no puedo evitar tenerme que rebelar contra esto después de 20 años. Después de que me mato a que el mundo del fútbol crezca. Este programa, yo entiendo que no le tiene que gustar a todo el mundo. No es obligatorio que le guste a todo el mundo. A que no les guste, señores, no lo escuchen. Pero lo que ustedes no pueden es intentar agredir a gente por el mero hecho de que no les gusta lo que hacen. Yo a este señor no me gusta lo que hace. A mí no me gustan los tupachecas. A mí no me gusta la gente que vive del cuento. La gente que no hace nada y se dedica a cobrar. Lo odio. Pero lo odio por mentalidad de trabajo que tengo desde pequeño. La educación que a mí se me dio es tú quieres ganarte un peso, gánatelo trabajando. Pero nunca quieras ganarte el dinero como aquí, a muchos años atrás. Gracias a Dios esta práctica cada vez está desapareciendo más. Se le llamaban las botellas. Que eran cargos que tenían ciertos personajes que por no hacer nada, aunque ni siquiera se presentaran en el puesto de trabajo, cobraban. Gracias a Dios esto ya está desapareciendo. Y gracias a Dios el gobierno ha hecho que estas prácticas pues ya quedaran como cosa del pasado. Pero este señor no. Este señor siguió cobrando su chequecito de la Federación Dominicana de Fútbol. Sigue diciendo que si nosotros venimos a cambiar espejitos por oro. Y yo se lo dije en el campo. Y digo ahora públicamente lo que le dije. Digo, señor mío. Digo, usted cuida muchas fotografías yendo a la iglesia. Yo le recuerdo que si usted está yendo a la iglesia es gracias a que hace 500 años o 600 años vinieron unos españoles y les enseñaron lo que era ir a una iglesia a refar. También tuve que recordar que ese chequecito que coge con tanto ímpetu y con tantas ganas y con tantas ansias ese dinero no viene de República Dominicana. Ese dinero viene de FIFA, dinero de extranjeros. Que no han venido aquí a poner espejitos por oro. Han venido aquí a poner espejitos y de momento lo que se están llevando es elementos iniestros como estos que cobran por no hacer absolutamente nada. Señor de Samaná, se lo recuerdo, aquí el único que se lleva el oro es la Garrigol y los únicos que nos han engañado son la Garrigol. Que son los que se les están llevando el oro y de espejitos no han visto todavía aún. Entonces, deje a los españoles en paz. Deje de hacer caso y repetir frases que para usted son incompatibles que dice el señor Osiris Guzmán y que se aprendió quien sabe decir ninguna más porque siempre dice las mismas frases eso quiere decir que dialécticamente es de mucho de muy escasos recursos. Y no se preocupen es normal que en los inicios sean extranjeros los que vengan y expliquen cosas que aquí todavía no han sucedido. Es normal que seamos extranjeros que llevamos 50 años en esta vida y que nos hemos criado con el fútbol y que hemos estudiado y hemos tenido estudios fuera de este país dedicados de cerca o más de lejos tú muy de cerca con el mundo del periodismo y sobre todo del periodismo deportivo y es normal que nosotros vengamos aquí a explicar cosas que aquí no habían pasado nunca. Este país República Dominicana podría ir a España a Europa a Francia a cualquier país europeo y explicarnos de béisbol no lo duden ustedes nos dan cátedra en béisbol a los europeos porque el béisbol no se juega en Europa pero por Dios señor presidente de la asociación de Jimani y señor presidente de la asociación del agua no pretendan ustedes dos venimos a explicar a nosotros cómo funciona el fútbol somos nosotros que se lo tenemos que venir a explicar y además a estos dos caballeros le quiero decir que cuando miren el mapa de Europa hay un país que se llama España pero en la parte derecha de arriba en la esquina de arriba hay otro país que se llama Cataluña y ese país que se llama Cataluña es donde pertenece Jordi García y Xavier Cadalso que lamentablemente estamos integrados en el Estado español pero que algún día deseamos que nos echen de él o que nos vayamos de él pero que nosotros somos catalanes no somos españoles eso usted puntualícelo muy bien caballero si ya no entienden lo del espejito imagínate el tema de Cataluña no pero que aprendan 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 algo de cultura que también también les va un poquito bien porque si la educación la única manera que estos señores aprenden Xavier es si los catalanes le soltaran un chequecito todos los meses por seguir tocándose las narices en sus playas entonces verías súper rápido defenderían lo de los catalanes lo peor de todo es que no hay nada no hay nada peor que ser desagradecido no hay nada peor que no entender de dónde viene el dinero que tú te chupas sin trabajar y este señor y lo repito una vez más señores ustedes están cobrando un dinero de aquello que ustedes están criticando señores ustedes están mordiendo la mano que les da de comer el dinero que ustedes cobran es de FIFA que yo sepa la FIFA espérate que a lo mejor ahora no hemos que escuchar que es que la FIFA también es un logo del proyecto Gol y de la escuela de la escuela y que a ver si es que la FIFA también la inventó Don Osiris Guzmán porque es que esto es un capítulo de explicarlo se cuentan sus rollos y se van animando y se van animando y aquí oye cada vez nosotros somos más grandes pues si han sido capaces de inventarse el fútbol lleva aquí 100 años pues imagínate dentro de media hora lo más probable es que nos leamos una nota de prensa diciendo que la FIFA es un invento del señor Osiris Guzmán yo no sé cuántos años debe llevar Osiris en este mundo pero vamos ojalá un día llegue a la capa de educa o que fue el que le abrió la puerta a Cristóbal Colón cuando entró por aquí por la Isabela o sea también puede nos podemos encontrar de cualquier cosa pues seguramente cualquier cosa podría ser Luis tú también viste este desagradable instante con nuestro director ¿no? sí efectivamente fue un impase allí obviamente aquí estamos puntualizados que existe una es una vertiente muy aguda somos fútbol y eso ya esto es repetitivo esto no es la primera vez y bueno aquí esto no es una batalla esto es una batalla entre Jordi García y el señor Osiris Guzmán y Felipe es una batalla de ellos tres ya este es el segundo round con mi apreciación ya hubo un primer round ya de la gala algo algo desagradable también expresándolo de la gala la visita infantil y la final fue el segundo round pero esto tiene que hay que buscar una solución a esto esto no puede seguir así porque esto muestra una es mi apreciación muestra una yo si yo si me permitís compañeros yo desgraciadamente desgraciadamente y no porque lleve los años en el mundo del fútbol que dice mi compañero Luis Ojeda con todo el cariño del mundo que cada día me mete en 10 años más encima pero si cada día me mete más hoy ya me decía 70 el maricón este pero me voy a referir que yo desgraciadamente esta situación la he vivido en el fútbol en el fútbol español y aquí no me sorprendió en absoluto cuando al cabo de las pocas semanas creo que dos semanas de interactuar en Twitter pues la federación pues ya automáticamente me vetó porque es una cosa que a mí me suele ser bastante habitual porque como suelo ser un poco más bestia que vosotros explicando las cosas pues el capítulo del veto me viene bastante por encima pero yo creo yo creo que aquí la federación y la liga se están equivocando con nosotros porque tal como decía ayer nuestro director en la gala en el deporte del fútbol y más en el fútbol dominicano creo que estamos en el momento de ir de las manos todos y aquí hay una guerra personal entre federación la liga y en este caso somos fútbol radio y televisión porque somos los únicos al menos que tenemos esta filosofía de periodismo pues que aquí no estamos encajando bien y aquí hay un malentendido pero bastante profundo yo no sé si mi director me puede dar el beneplácito de que explique lo que ha sucedido o a lo mejor no es el momento y lo explicaremos como yo les decía a ustedes en próximos programas de lo que ha hecho la federación y la liga con Somos Fútbol RD o lo que ha pretendido hacer con Somos Fútbol RD en este evento tan magnánimo que ustedes vieron el día de ayer no sé si estoy autorizado va a poder explicarlo Jordi si estás por supuesto en este programa menos respeto y insultos tú sabes que se puede decir absolutamente absolutamente todo antes de que tú expliques lo que tú quieres yo quiero corregir una cosa o más que corregir quiero aclararle una cosa a Luis a Luis y a todos los espectadores Jordi García no tiene ninguna guerra personal con el señor Osiris Guzmán ni con la Federación Dominicana de Fútbol ni con la Liga Dominicana de Fútbol lo he explicado por activa y por pasiva lo he reiterado tantas veces se me ha preguntado en cualquier programa de prensa o en cualquier intervención en otros programas o en el nuestro a mí el señor Osiris Guzmán y el señor Félix Ledesma ni me van ni me vienen la Federación yo no soy antifederación y este programa no es antifederación este programa es profederación para que un fútbol crezca se necesita una federación para que un fútbol avance se necesita una federación y se necesita honestamente la Liga con lo cual no puedo ir en contra de lo que es necesario absolutamente para todo el mundo para ellos para los clubs incluso para nosotros como prensa que no vivimos ni trabajamos directamente de este estamento Luis yo no tengo ningún problema con el señor Osiris Guzmán y lo dejo una vez más claro y sabéis a quien le expliqué esto que voy a decir ahora mismo lo expliqué ayer al viceministro de deportes que si entienden el sentido del programa que si entienden esta gala que si entienden esta gala como un aporte privado a la mejora del fútbol porque esta gala es privada ni un solo club ni un solo restamento oficial da un peso para que se celebren eventos como el de ayer y yo le explicaba ayer al ministro que es que yo no estoy en contra de Osiris Guzmán yo no quiero que se marche Osiris Guzmán yo quiero algo más difícil todavía yo quiero poner a trabajar al señor Osiris Guzmán yo no quiero que se marche de rositas yo no quiero que se haya tirado 20 años aquí y que todos pensemos y este hombre que ha hecho no quiero que cuando este señor se marche alguien recuerde este señor hizo esto este señor hizo lo otro y que sean cosas buenas no cosas malas que sean cosas buenas y el viceministro el señor Aníbal Portorreal me miraba con una cara como diciéndome pero y yo se lo decía si viceministro esto es que yo quiero lo difícil lo fácil es echarlo lo difícil es ponerlo a trabajar no estoy en contra de él no quiero que se marche quiero que trabaje quiero que haga las cosas que se tienen que hacer que se cumplan los acuerdos que llegan con FIFA y que no se que no se le mienta a FIFA que si tenemos que tener unas ligas pero ligas de verdad no torneitos pachangueros de playa que vamos a organizar en octubre una liga de verdad y si se tienen que montar por la dificultad del país por el tema de carreteras y si tienen que hacer una conferencia norte y una conferencia sur que se hagan y que luego se haga un playoff final esto no podemos sin pretender tampoco que el fútbol funcione aquí como funciona por ejemplo en Europa porque no tenemos los mismos medios de comunicación de comunicación terrestre perdón sí sí correcto entonces yo entiendo que es muy difícil para un equipo como un equipo de Montellano que hagan que venir a jugar a Boca Chica y la semana siguiente en casa y la semana siguiente tenga que jugar en San Pedro de Macorís claro es muy complicado estos medios de transporte son más de 10 horas de transporte para jugar 2 horas yo eso lo entiendo yo no estoy diciendo que quiero una liga ni estamos pidiendo desde este programa una liga como la que entendemos en Europa se pueden hacer versiones entendiendo las dificultades que tenemos en este país pero señores por favor trabajen y hagan y no perjudiquen a quien sí las está haciendo señores los señores de Punta Cana FC están jugando en la liga nacional juvenil y están viniendo a la capital cada 15 días ellos pueden permitírselo fantástico pero intentemos que equipos como de escasos recursos como podría ser Montellano como podrán ser otros equipos que nos vamos a encontrar en el norte del país o en la misma capital dime que jueguen a conferencia sur y que jueguen a conferencia norte y después al final se hace un play fantástico pero esto es aportar al fútbol hacer una liga de verdad aunque sea por conferencias por las dificultades que tenemos no Luis yo no estoy en contra ni de la federación ni de la liga ni tengo una guerra transversal contra Sirius Guzmán yo lo único que quiero es que trabaje y que y que ocupe su tiempo en mirar cómo hacer que los niños jueguen cómo hacer que las categorías inferiores trabajen porque será el futuro de nuestro fútbol después de 20 años mira cómo está la selección mira cómo está la selección como no se ha hecho en 20 años nuestra selección nacional hasta que no hasta que el señor Capelino no venga ahora y nos explique su proyecto la selección nacional es un verdadero desastre inexistente y esto es el fruto del trabajo del señor Guzmán durante los últimos 20 años y si no le gusta que lo diga señor Guzmán ponga porque no se ha puesto a trabajar en los últimos 20 años y hoy habríamos tenido subidas y bajadas y oscilaciones porque la selección española era una porquería también se ha pasado como 6 años o 7 años de unos resultados excelentes y ahora vamos ahí trampeando pero se dio el esfuerzo de los últimos 25 años señor Villar ha estado en la cárcel ha estado detenido ha estado mil mierdas pero este señor demostró que supo organizar una vida al menos en los últimos 23 años que el señor Villar ha estado en España presidiendo la Federación Española de Fútbol ha demostrado que las categorías inferiores y las ligas menores van como un reloj van como un reloj luego lo podremos acusar de lo que la gente lidera y nosotros no somos nadie para acusar para eso hay abogados hay fiscales y hay jueces que son los que se encargan de ver si el señor ha hecho cosas buenas o ha hecho cosas malas pero que como aficionados del fútbol y Xavier tú catalán que aunque seas catalán te toca que tus equipos estén jugando en las divisiones españolas dime que la segunda vez está mal hecha que la segunda división está mal hecha que la tercera está mal hecha que la preferente está mal hecha señores si empezamos a decirles categorías del fútbol español se quedan ustedes locos tenemos más categorías que habitantes en este país y todas están perfectamente organizadas y no hay más que los truques típicos de las y de que algún error que otro pues esto es el fruto y lo que pasó con España en el 2008 2010 2012 es el fruto del trabajo de veintitantos años si la selección dominicana está donde está hoy en día es el fruto del trabajo del señor Osiris Guzmán y el trabajo si la selección está como está no puede ser bueno y yo no voy a explicar que este señor es un fenómeno de la paradera porque es que no lo es porque mira dónde tiene la selección entonces pónganse a trabajar póngan a trabajar a los niños yo lo que estoy en contra es de la gente que no trabaja porque para hacer este programa diario y ayer lo expliqué en la gala y me trabajamos casi 18 personas a diario para que esto salga al aire cada día del mundo entonces yo tengo una tierra donde otra cosa no echa bien pero a trabajar nos enseñaron si eso seguro y para que ustedes lo tengan claro para que ustedes lo tengan claro cuando el señor Cabalso y yo íbamos por las calles de Barcelona cuando éramos niños nosotros no veíamos anuncios de Coca-Cola en la calle ni anuncios de cualquier otra cosa nosotros veíamos letreros que nos ponía el gobierno que decía el trabajo bien hecho no tiene fronteras y al cabo de una quincena o de dos meses salía otro letrero que te ponía el trabajo mal hecho no tiene futuro señores nosotros nos criamos con eso porque venimos de Cataluña nos enseñaron que es trabaja y calla trabaja y calla y nosotros trabajamos y hablamos porque no ganamos la vida hablando y por poco dinero pero por ninguno por ninguno lo hacíamos lo gratis que de vez en cuando nos toca poner esto es lo que quiero decirte Luis sé que me he extendido mucho y que hoy nos estamos extendiendo mucho en esto pero que personajes como el señor Luis Ojeda yo el primero que fui el que más recibió que no podamos ir tranquilos a un estadio de fútbol con nuestras boletas algunas compradas y en mi caso invitado por clubs y que no me puedo entrar a discutir con ellos porque todos sabemos que acabaríamos detenidos no puedes entrar a discutir con quien no tiene capacidad de paz o cinta luego vinieron las niñas estas a meterme gritos y cuando yo vi aquello yo ya sabía después lo que iba a pasar que es lo mismo que le pasó al señor Roberto Díaz yo cojo y me marcho yo no tengo ganas de pleito si ellos se creen que hicieron algo bueno lamentablemente vamos a tenerles que explicar a todos ustedes que es que no no hicieron nada bueno es que no hacen nada bueno en su vida aparte de ir a cobrar un chequecito todos los meses de la Federación Dominicana de Fútbol que el señor Denagua le recuerdo una vez más ese dinero viene de esos que usted critica que si vienen aquí a venderles espejitos si usted piensa eso yo lo que estoy pensando es que usted muerde la mano que le da de comer entonces piénsaselo mucho piénsaselo mucho porque no es manera lo que la mal forma es que las 32 asociaciones trabajen pongan a los niños a jugar y que todo haya una comunión entre asociaciones federaciones y escuelas privadas que no puede ser que una selección dominicana de fútbol funcione por los niños que están en los colegios privados que luego no los quieren reconocer esto es lo peor señores de Nagua señores de Jimaní ¿qué niños aportan ustedes? ¿qué niños traen ustedes? ¿qué hacen ustedes para sacar nuevos talentos? si por no tener hay meses que no les mandan ni los balones pero mientras les manden ese chequecito ahí estamos todos tranquilos lo importante es el cheque de Jimaní y de Nagua el resto hacen puñetas no hay balones no hay balones no hay campo no hay campo no hay poloches no hay poloches pero está mi cheque hombre esto es la bomba en bicicleta los primeros trabajen y gánense ese dinero que le dan los extranjeros gánense el dinero que les pagan los extranjeros que se marche FIFA vamos a ver de dónde cobra usted el chequecito vamos a ver de dónde usted va a cobrar el chequecito cómo se marche FIFA todos qué vamos a decir sí que le seguirán robando los espejitos por oro Luis buena coalición del comentario que te hacía Jordi es que no bueno antes de que me interrumpiera no pude terminar la idea de lo que estaba hablando a mí yo entiendo que no sé cómo lo interpreta Jordi no interpreta esto como un confrontamiento pero realmente lo que se vive diariamente dentro de las relaciones que pueden tener la cosa es lo que Jordi puede ser seguramente puedes toparte como sí y él dirá seguramente que tampoco tiene nada contra Jordi o algo por el estilo pero esto como lo dije esto es un problema entre ellos entre la cabeza de la federación y la cabeza de esos más fútbol de redes lo que me preocupa y es donde yo veo que está lo más grave de todo esto es que el trabajo periodístico dentro del Somos Fútbol RD cada día se va a ir acortando por decisiones que puedan salir de los despachos de la Federación Dominicana de Fútbol como lo dije que fue un segundo round un segundo round perdón discúlpame no te he entendido me puedes repetir la parte final esa que has dicho es que he querido entender de que nuestro trabajo se fuera acortando algo así has dicho o es que he escuchado mal no te lo voy a explicar en otras palabras si por favor este es el segundo round que se está viviendo entre la Federación Dominicana de Fútbol y Somos Fútbol RD da un primer conato bastante desagradable con la visitación infantil el pasado domingo si no es por la tolerancia y la paciencia y la sapiencia también de Jordi de Arcilla espero que esto fuera terminado feo porque hay que haber estado sentado allí en la zona VIP para que uno pudiera ver los ojos de los presidentes de asociaciones con los cuales dieron la increpancia con Jordi porque eran ojos en los cuales en cualquier momento le iban a zampar un puñetazo esto que te puede ahorita vienen reuniones importantes vienen conferencias de prensa las cuales nosotros como periodistas obviamente debemos asistir y lo más seguro es que este round 12 se va a convertir en un round 3 un round 4 un round 5 esto puede ir poco a poco la federación por eso lo digo la federación es probable que ella tenga instrucciones de no dejar en los sitios importantes los eventos importantes el acceso al personal de Somos Fútbol de Red esto te va a llevar a ti por consecuencia de que la confrontación se agudice aún más porque yo conozco a Jordi sé que Jordi se va a presentar cuando los uruguayos hagan la rueda de prensa para explicar el proceso y se nos viene en la federación seguramente también en la rueda la rueda de prensa de la serie vienen eventos importantes y vamos a seguir asistiendo a los partidos porque nosotros vamos a insistir en hacer todo esto yo le estuve comentando a Jordi que el único set de periodistas que no está acreditado es la gente de Somos Fútbol de Red entonces me parece todo esto que quiero llevar a ti y a Jordi para decirte que aquí se está violando fragmentemente un principio básico de la comunicación porque la Federación Dominicana de Fútbol tiene que entender que ellos no le pueden coartar la libertad de expresión a nadie me permites Luis me permites simplemente hacerte un inciso de te hablo te hablo de experiencia pero me devuelve la pelota si si por supuesto por supuesto no te quiero simplemente te quiero hablar de una experiencia propia porque ya te he dicho que lamentablemente esto ya lo he vivido en otras ocasiones porque en muchos años que llevo en el tema no es la primera vez que paso por esta situación mira hay una cosa jamás jamás el derecho el derecho a la información el derecho a la información legal o ilegalmente como tú quieras jamás se puede vetar porque cuando cuando a ti por ejemplo alguna entidad como la federación en este caso a partícipes de nuestro medio de comunicación no los acredita siempre está la oportunidad de coger y sacarte un boleto por 100 pesos o por 200 pesos y tú poder acceder a realizar la información de un partido o sea que tú no puedas entrar a una rueda de prensa tampoco es problema porque coges te esperas en la zona exterior y tú puedes acceder a entrevistar a cualquier persona que haya estado ahí dentro o bien cuando salga de ese evento tú le puedes llamar por teléfono o sea está la agilidad mental del comunicador o del periodista para poder buscar esa información a mí que la federación me dé el checklist para poder acceder a mí es que me la repampinfla y me preocupa muy poco hombre es mucho mejor el ir acreditado y mucho más cómodo porque estás con el resto de compañeros pero si no lo hacen a mí sinceramente lo que es el vetarme mi trabajo no me lo veta ni San Pedro vamos no me lo han vetado nunca y menos me lo van a vetar ahora adelante Luis sí bueno ese detalle yo como periodista no lo veo así de ese punto así como tú la lectura que tú le estás dando yo creo que en un país donde hay libertad de expresión todos los medios de comunicación deben ser acreditados claro eso es algo natural eso es el ABC siempre y cuando cumplas con los requisitos más no en la expresión sino en los reglamentos que te piden Dios tiene que acreditarte el detalle es que ya esto se está tornando a la violencia como tal yo te digo algo cualquier actitud que pueda salir dentro de la Federación Dominicana de Fútbol puede prácticamente que nosotros ya no tengamos más acceso al Olímpico o no tengamos acceso no, no, no perdona en eso estás totalmente equivocado el Olímpico es un estadio que es del Ministerio de Deportes y me pueden echar de la zona vía IP que es una zona montada por la Federación y no deberían tampoco pero puede hablar no deberían tampoco pero del estadio sí, sí, claro, claro claro estabas diciendo una cosa estabas diciendo una cosa incorrecta y por eso se te comenta Luis escucha, no estoy diciendo una cosa incorrecta estoy diciendo que existe la posibilidad de que te saquen a patada del estadio no señor no existe esa posibilidad no debería hablar pero puede existir esa es la frase que iba a utilizar no debería pero lo pueden hacer a Roberto no debería pero le pusieron una escopeta a ti se te ha olvidado a ti y a Jordi se te ha olvidado el inconveniente con Roberto no debería no, no, no no se me ha olvidado no, en absoluto es imposible de hacerlo es impensable hacerlo es una locura hacerlo pero le sacaron una escopeta ¿me entiendes? yo te digo algo seguramente el señor de Samanay eso no debería partirle la cara a Jordi pero lo puede hacer no debería pero lo pueden hacer luego también lo puedes demandar y le puedes pedir independientemente lo que tú hagas vuelvo y repito a mi intervención esto se está agudizando agudizando esta situación se está agudizando y tanto es así que en la gala nosotros hemos tenido intenciones de boicot por parte de la Federación Dominicana de Ful de quédense tranquilos aprenden a vivir con la prensa el detalle es y aquí termino mi intervención es que hay poca cultura en los estratos porque esto no solamente toca la capacidad técnica de organizar unos árbitros organizar un torneo organizar una liga una primera una segunda un torneo infantil también aquí ya comienza y aquí voy a ser muy responsable con lo que estoy diciendo ya aquí se comienza a notar que tampoco hay capacidad capacidad para poder vivir con una prensa que esté en contra tuya que es algo natural en cualquier país futbolístico tú vas para Argentina yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en Argentina pero en Argentina hay prensa mucho más aguda que Somos Fútbol RD Somos Fútbol RD es un niño de pecho es un niño que aún mamanta un teta que está pendiente de una teta comparado con la con el filo de la navaja de los periodistas argentinos y yo te pregunto te pregunto yo creo que para crecer como institución para crecer futbolísticamente creo que la prensa también va a crecer ¿por qué no se ha unido? pregunto yo ¿por qué no se ha unido otro medio de comunicación que sabe que las cosas no están fluyendo y toman las mismas posturas de nosotros simplemente por miedo por intereses seguramente porque puede haber una amenaza lo han amenazado todo lo demás o por cultura también Luis pero no digo por cultura digo por formación profesional porque nosotros venimos de un país que este tipo de periodismo como tú bien estás diciendo es el que se practica el que se hace no y no solamente eso aquí lo cumbre de todo esto y la guinda del pastel es que Jordi no va a cambiar su postura no yo tampoco vamos eso lo tengo muy claro claro bueno hablando de Somos Fútbol RD no va a cambiar su postura ahora el día que Jordi esté hablando cosas incoherentes sin pruebas en la mano y todo lo demás ese día ya Somos Fútbol RD podría entrar en otra etapa pero es que no lo es así y todas las federaciones del mundo tienen que entender todas las federaciones lo han entendido alguna de que la prensa es para bien recuérdate las últimas palabras que tuvo la embastida con nosotros el director técnico subcampeón dijo nosotros necesitamos de la prensa la federación necesita de la prensa ahora qué tipo de prensa necesitas tú los aduladores los que van a cobrar un chequecito por un par de fotos pregunto yo qué tipo de prensa necesito yo creo que una prensa negativa y aguda en contra de lo que puede hacer la federación dominicana de fútbol creo que de cierto banero no te engrandece te nutre te hace grande comienzas tú a ver tú o es que no quieres ver las verdades porque yo te lo voy a decir y se lo voy a decir a todos los oyentes que nos están escuchando si Osiris Humán algún día dentro de 378 años sale de la federación y Jordi está vivo el que se monte si no lo hace bien también va a ser duramente golpeado por Somos Fútbol RD porque aquí se cree que Jordi García está tarifado y yo no sé si Jordi recuerda sé que yo estaba prácticamente analizando como periodista todos los entretelones y todo lo que se decía tanto la persona de Samaná como la persona de Jiménez cuando estaban peleando con Jordi porque yo estaba al lado Jordi y se lo dije Jordi yo no te voy a dejar solo aquí se lo dije a él y él está ahí y él sabe que yo no le estoy diciendo mentira y uno de los detalles muy importantes de todo esto es que el señor dijo esta frase yo sé con qué intenciones vienes tú porque tú vienes mandado o sea él utilizó esa frase yo sé con qué intenciones tú estás aquí porque tú vienes mandado ahora yo pregunto yo no creo que el señor Jordi García viene mandado por alguien ¿por quién viene mandado Jordi García? yo no lo sé y yo no creo que Jordi se está está haciendo todo esto porque Jordi aspira un cargo dentro de la Federación Dominicana de Fútbol en una posible salida de Osiris Guzmán yo no lo creo porque es que Jordi no está casado Jordi no está casado con una institución Jordi no está casado con un con un supuesto entre comillas presidente que quiera o no la silla de la Federación Dominicana de Fútbol o que Jordi quiera la salida lo acaba de explicar ahorita ante todos los medios de comunicación ante todas las personas que nos están escuchando porque este programa lo escucha mucha gente Jordi acaba de manifestar que es lo que quiere realmente es que se trabaje el fútbol sea quien sea o sea que Jordi no viene por una línea editorial no viene por una lida partidista de alguien que quiera y esto es la propaganda que nosotros tenemos que hacer desde Somos Fútbol RD que nosotros no estamos casados con ningún partido con ninguna institución con ninguna persona que quiera estamos casados con el fútbol porque la persona que se monte cuando se vaya a Osiris y si esa persona lo hace mal le van a caer a plomo desde Somos Fútbol RD porque si no entonces se perdería la esencia de este programa se perdería la esencia de lo que somos o sea esto es un problema en el cual usted y yo y todo el mundo aprendamos que dentro del fútbol dentro del fútbol yo mandé un whatsapp yo le mandé un whatsapp a un directivo pesado de la Federación Dominicana de Fútbol comentándole todo lo que habíamos pasado todo lo que habíamos sucedido le había comentado todo esto y a la final le dije señores así no podemos convivir estas agresiones tienen que parar estas agresiones tienen que parar ¿por qué? porque una cuestión es lo que tú digas con una cámara y otra cuestión es lo que tú digas por televisión con argumentos porque en Somos Fútbol le regresa ahora con argumentos y otra cosa es que tú te presentes a un partido y unos señores te quieran sacar a patadas te saquen una escopeta te insulten te recuerden a tu mamá y comiencen a buscar peleas y a pelear ¿no? los periodistas no se van a las manos los periodistas uno no pelea uno no es salvaje uno no va a pelear uno va simplemente a hablar y a sostener una idea periodística de lo cual uno en su interpretación en su estudio entiende que no es correcto y no es porque nosotros lo digamos porque siempre lo he dicho a lo que acaba de decir Jordi García ¿cómo escondes tú? ¿cómo escondes tú que la selección nacional de este país no sirve? ¿cómo escondes tú que en un año no se ha jugado un partido? eso es una verdad que te duele le duele a cual sea me duele a mí le duele a todo el mundo pero eso es una verdad eso es una verdad y si el próximo presidente que se llega a montar tampoco le pone a jugar a la selección nacional no le da partido internacional también se la va a criticar pero una cosa es lo que yo te digo en cámara y otra cosa es que me imagino me imagino por el tono por el tono de los dos asociaciones de presidentes que tú puedes ser mandado por los despachos seguramente donde vean a Jordi García sáquenlo donde se meta Jordi García inténtenlo golpear donde se meta Jordi García censúrenlo donde se metan Jordi entonces yo pregunto si son lo suficientemente hombres para ofrecerle golpes a Jordi ¿por qué no van al programa? vayan a Cento TV siéntense con nosotros vamos a debatir de ideas vamos a debatir de cultura vamos a decirnos los por qué explícame yo quiero que tú me expliques por qué no has jugado a la selección no a mí ni a ti sino a la nación explícale a la nación por qué no has jugado a la selección nacional explícale por qué no se hacen torneos pero no me lo digas a mí díselo a la nación explícaselo a la nación el mejor pero que no sean tus periodistas vamos a ver no pueden hacerlo yo soy un poco más duro que tú y un poco más duro que Jordi porque además es mi estilo y yo soy así y ruego a aquellos oyentes que le pueda molestar mis formas pues que me disculpen pero yo quiero hacer un inciso muy importante que yo en mis palabras siempre cuando me dirijo al señor Osiris Guzmán y al señor Fred Ledesman lo hago como parte deportiva no como parte personal yo con ellos no tengo personalmente nada en absoluto y entonces basándome en ello en lo deportivo estos señores estos señores no están haciendo nada en absoluto por el fútbol dominicano y las pruebas como dice tanto Jordi como dice Luis ahí están para que se remita cuando ellos están hablando del proyecto gol están hablando de la selección están vendiendo nada más que humo están haciendo están contando con una cantidad de millones de pesos para dedicar al fútbol dominicano anualmente desde hace mucho tiempo que no están yo no digo que se los queden ni muchísimo menos pero que no están justificados no están justificados en las partidas que al menos ellos ponen presupuestariamente luego están haciendo unas auditorías que están presentando al ministerio de deportes las cuales son totalmente alegales y están reconocidas por ellos mismos que son de esa forma porque están diciendo que están pagando facturas las cuales no llevan el reconocimiento de los impuestos y también que están dejando de pagar la seguridad social a trabajadores luego están reconociendo tantas cosas que yo lo que no llego a entender como es del ministerio de deportes a estos señores y de FIFA y de CONCACAF a estos señores no se les ha llamado al orden para dar unas explicaciones y si esas explicaciones no son lógicas estos señores tendrían que estar puestos de patitas en la calle en menos de 24 horas tampoco entiendo porque no hay ningún fiscal en este país que a estos señores se les ha llevado a un juzgado para que rindan cuentas al pueblo dominicano porque con los ingresos que están obteniendo anualmente como bien estamos diciendo y lo estamos demostrando documento a documento de los que estamos publicando no los están poniendo en el lugar que corresponde así de esa forma no se puede evolucionar en nuestro fútbol y no se puede explicar verdad y lo que tampoco llego a entender es como muchos de nuestros compañeros tienen el valor y la gallardía de ponerse delante de estos señores y escuchar la cantidad de troperías que le dicen una detrás de otra y asienten como si estuviera hablando Dios porque se sabe que les están diciendo mentiras y encima se están agachando con la cabeza yo escuché bueno no quiero poner a ningún compañero ningún compromiso pero he escuchado unas palabras el otro día que decía un compañero del señor Félix Lederman que parecía que hablaba Dios y todo lo que había hablado el señor Félix Lederman es una burda mentira pero una burda mentira y es así y luego si os parece y va a colación de lo que decía Luis y de lo que decía escucha bien ayer en la gala tuve el honor porque de verdad fue un verdadero placer conversar con él de poder estar sentado con el viceministro de deportes previa a la gala de ayer nosotros fuimos a visitar al ministro a explicarle qué es lo que nosotros hacíamos y el ministro lo primero que preguntó es y cómo es que la federación no está y claro se le tuvo que explicar digo la federación no es que no esté sino todo lo contrario la federación boicotea esta actividad entonces el ministro se llevó las manos a la cabeza cuando acabamos nuestra exposición vio lo que se había hecho el año pasado en un video resumen que habéis podido ver todos en televisión y en las redes sociales el ministro dijo que en aquel mismo momento nos dijo que él iba a asistir y que el ministerio de deportes iba a apoyar este evento porque él creía que en este tipo de iniciativas privadas forman una parte importante de lo que sucede ayer el ministro tenía que estar aquí ya tenía que haber regresado la noche y no no regresó porque están los dos patrios en la ciudad de Nueva York y su vuelo el que lo tenía que traer el domingo y la noche se retrasó y le pasaron el vuelo ayer ayer mismo lunes el mismo ministro fue el que se preguntó de llamar al ministerio y decir que él no llegaba a esta gala y que tenía que ser el viceministro esto este gesto del ministro para mí como director del programa es tremendamente importante es demostró que lo que se le estuvo explicando el día que lo fuimos a ver no cayó en saco roto que ese señor el señor ministro de deportes Danilo Díaz nos escuchó nos escuchó y además no solo nos escuchó sino que nos escuchó y le gustó lo que oyó hubo una parte que no es en la que la federación y la liga boicotean cualquier tipo de actividad que pueda venir por parte de nosotros se le explicó también al ministro que el año pasado propusimos que la selección dominicana jugar en Cataluña el ministro se volvió a hacer cruces cuando se le decía que no es que Osiris no quiso que fuéramos allí por el mero hecho de que yo soy catalán y que tengo muy buena relación tanto con el gobierno catalán como con la federación catalana de fútbol y que esto podía ser factible entonces ayer pude hablar con el con el viceministro y el viceministro bueno todos lo habéis visto en el discurso que dio felicitó esta iniciativa felicitó a la prensa especializada en fútbol y hizo mención a nuestro programa y al programa de don Jorge Rolando Bauger y dijo que estos programas eran importantísimos para llegarle a la gente no solo a la gente que le gusta el fútbol sino a la gente que desconoce de fútbol pero que poquito a poco se van interesando un poco más que sepáis y esto no hay una antena porque lo puedo decir el viceministro cuando estábamos hablando ayer y ya se marchaba me dijo que me pusiera en contacto con él otra vez y que que haya una reunión con nosotros con él con él en el ministerio para seguir hablando del del tema el ministerio no es ajeno a lo que está sucediendo y y quiere trabajar y el ministerio es consciente de la importancia que está cogiendo el fútbol del apoyo que necesita el fútbol y es consciente de todo lo que está sucediendo yo agradezco públicamente se lo dije en persona ayer porque tuve oportunidad de hablar muchísimo pero agradezco la deferencia del ministro Danilo Díaz y del viceministro Aníbal Porto Real ayer y sobre todo agradezco en el alma el que quieran que vaya al ministerio me siente con ellos y estemos hablando para encauzar esta situación y que todo vaya en bien de este deporte cuando yo transmití al ministro durante mis mayores obsesiones personales es las categorías inferiores y la afición él compartía y se quedaba extrañado porque lo que ya han hablado de nosotros no puede ser bueno cuando vio el evento como es cuando vio las intenciones que yo tengo cuando vio que nosotros apoyamos a todo lo que es fútbol base y fútbol formación mucho más que la LDF la LDF es porque nos interesa a todos pero todos sabéis que nosotros y sobre todo y personalmente me mato a ayudar a lo que se pueda la Liga Nacional Juvenil o la Liga de Pascal si se crea o cualquier liga que pueda jugar categorías inferiores porque es que es nuestro futuro es el futuro de todos nosotros de los niños de la prensa de los clubs y de la LDF y si ellos y si ellos no se quieren dar cuenta ese es el problema así que no estamos tan solos Luis no estamos tan solos Xavier tenemos el que no ha restado seguro que seguiremos viviendo situaciones como las que comenta Luis que ninguno quisiéramos tener que vivir pero yo también veo que esto es un camino que va a tener que pasar pasará durante un tiempo y que llegará un momento que este camino pues parará y si ahora nos toca si ahora nos toca vivir dos o tres situaciones más incómodas durante un tiempo pues las haremos que no puedo ir a ciertos estadios porque es importante y me salgo muy mal por la gente de todos en la mayoría pues dejaremos de estar y si lamentablemente tengo que ponerme seguridad para poder ir a los estadios porque es lo que no van a silenciar en mi casa pues la tendremos y si soy golpeado y si soy golpeado no dudéis que lo denunciaré y y que nadie dude que intentaré hacer prevalecer mis derechos como ciudadano y mis derechos como persona y los de todos los que compongan Somos Fútbol RD pero no voy a permitir que pasen casos como el que le pase a nuestro compañero Joel que cada vez que intentan dar trabajo aparecen los señores de la liga diciendo de que a este señor no y le boicotean y le boicotean con el sustento del pan diario esto es ser esto es ser muy mala persona esto es ser malo yo no voy a utilizar adjetivos eh insultantes esto es ser malo esto es ser muy malo es el jugar con el pan de la gente el intentar coartar la la libertad de expresión y la libertad de poder trabajar a la gente y de ganarse el pan de cada día eso es ser muy mala persona eso es ser muy mala persona eso es eso es eso es que demuestra cómo esta gente puede cómo es por dentro esta gente tú no te puedes fiar de gente que lo que te quiere es coartarte quitándote el pan que es lo peor que tú pases hambre que pasen hambre los tuyos esto es bueno esto es ser muy mala persona yo no soy deseable el mal a nadie pero si ellos de verdad desean esto con ciertos compañeros nuestros que formamos parte de este programa y de otras personas que no creas que somos los únicos que nos pasa esto hay más cuantos más por ahí dando vueltas ojalá les pase a ellos que lo que ellos desean que nos pase a todos los demás que algún día les toque vivir en carne propia entonces cuando ellos vivan eso y vivan esa experiencia la gente aprendemos a base de bocetones ya te aseguro yo que no se lo van a volver a desear nunca a nadie más gracias a dios gracias a dios no he pasado hambre en esta vida he estado a punto pero no he pasado hambre en esta vida pero es que como persona como educación como conciencia es que a mi no se me negaría yo no podría quitarle el pan a nadie es que no puedo es que no puedo es más yo no soy de dar dinero por la calle pero hay muchísima gente gente ha llegado a mi que pueden demostrar y que pueden decir que yo salgo del supermercado y cuando veo gente fuera yo salgo con fundas de comida no voy a salir con 23 tampoco que no gana tanto dinero yo no soy de darte te he dado 100 pesos ahora yo me voy al supermercado y me gasto 300 y te compro macarrones arroz no se ve y no se cuantos y esto en mi época en Higüey esto lo podéis preguntar a la gente de Higüey cuando yo estaba viviendo allí iba a Almacenes Iberia a hacer mi compra y yo salía con compra para todos los que estaban ahí pidiendo y esto con esto no me hago más bueno pero lo que quiero decir es que jugar con el pan de la gente esto no hombre no esto es ser esto es ser malo esto es que no tienes el alma buena tú no tienes no puedes irte a dormir con la conciencia tranquila que esto seguro que se va y matizando otra cosa y matizando otra cosa de Luis Luis yo no no es una guerra personal yo sigo intentando trabajar cada día del mundo con todas las dificultades que nos ponen para poder trabajar para poder ir a las ruedas de prensa para tener información de los clubes para tener información de las cosas pasas estos señores a diferencia de mí en lugar de ponerse a trabajar en las reuniones de los miércoles cuando los clubes dicen que vamos a hacer con esto y que vamos a hacer con lo otro como que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer entonces desvían la conversación y las reuniones de los miércoles se pasan más rato hablando de nuestro programa de televisión que trabajando es ellos los que no se van a dormir los lunes tú Luis tú Xavier todos los que estamos oye me dormimos como troncos yo sé nos vamos a dormir como benditos todos yo os digo que hay dos que no se van a dormir tranquilos que yo sé que los menos duermen y que ahora ya no duermen ni los martes ni los miércoles ni los jueves ni los viernes ahora hay la mitad de los días que no duermen y que ahora seguramente la famosa pastilla de Joel debe ser las de los omníferos a ver si consiguen que al menos duerman pero la culpa no es nuestra la culpa de lo que nosotros decimos es de ellos yo siempre repito una frase si no te gusta lo que digo no hagas lo que haces que el señor Osiris Guzmán intente trabajar y bien porque al final hay una premisa en las empresas es que a la gente se nos paga por trabajar no por ir a trabajar se nos paga por trabajar y ya se entiende que por trabajar bien porque si trabajamos mal nos van a despedir entonces que justifiquen su salario y que se pongan a trabajar créeme que su salario no es bajo está clarísimo de que bueno yo simplemente para ir concluyendo quiero decir de que bueno la carrera la carrera es de fondo la carrera es larga y cuando me me vengo a referir a la carrera es la historia que hemos empezado a iniciar en el fútbol dominicano y esto esto vamos a ir al paso y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve cada uno en sus hechos y en sus vicisitudes y señores Osir Guzmán señor Félix de Desma pónganse las pilas pero pónganselas ya porque hoy somos nosotros pero mañana habrá más compañeros que vendrán detrás en este carro y en esta línea editorial que estamos sacando en Somos Fútbol quizá hoy en día pues porque no conocen este tipo de periodismo o no se atreven a decir muchas cosas que por el entorno pero en cuanto vean de que lo pueden estar diciendo y las consecuencias que ustedes les puedan llevar a ellos no sean tan graves como a ellos les han explicado váyanse poniendo las pilas porque los días los tienen contaditos con los dedos de la mano Luis vamos a ir concluyendo porque tenemos mucho mucho de que hablar pero mañana no porque mañana nuestro director necesita descanso nuestro compañero Luis también y este que les habla evidentemente íbamos a hacer el impas hoy íbamos no íbamos a estar en antena pero pero creíamos que era suficientemente importante el que ustedes supieran este hecho que había pasado en esa en esa final volveremos evidentemente el jueves estamos aquí ya estamos hoy a martes estaremos el jueves y seguiremos con muchas cosas más que pasaron en esa final en esa gala y muchas y mucha más información Luis pero evidentemente tienes que tienes que poner tu rayita de arena a continuación adelante no así es Jordi Xavier a mí no me queda otra que seguir peleando también por la dignidad del fútbol el fútbol tiene que fortalecerse en todos los sectores y uno de los sectores tiene que ser la prensa y la comunicación aquí no puede haber agresiones ni insultos ni prohibiciones ni coartar la libertad de expresión este país no es así este país es un país bendecido por Dios es un gran país pero los dirigentes y el fútbol en general tienen que entender de que con la prensa hay que saber vivir y a la prensa no la puedes censurar y pelearemos por eso pelearemos porque siempre se diga la verdad siempre se diga y si hay que como una vez lo dijo Jordi si aquí hay que aplaudir una buena gestión que se haga de Osirio de Ledesma se hará pero cuando hay que señalarlo y agudizar se hará también porque es que aquí no hay un tilde aquí no hay un tilde o una línea que seguir o una instrucción dada por alguien no aquí estamos casados siempre lo he dicho estamos casados por el bienestar y el crecimiento sano sano del fútbol dominicano yo compañeros hemos tenido un programa duro ya nos hemos pasado seis minutos del tiempo como es habitual en nosotros pero yo creo Jordi y Luis de que hoy al menos al menos a los seguidores del fútbol dominicano les tenemos que dejar un buen sabor de boca porque aunque pasado mañana continuemos con más cositas que hay muchas pero hoy hay una noticia que creo que nos tiene que alegrar a todos porque el sábado se proclamó Atlántico campeón de liga por lo cual sabíamos que iba a jugar la CCU también ese derecho lo ganó Pantoja siendo partícipe de esa final pero en el día de hoy nos hemos llevado una parte una sorpresa yo diría que lógica porque también lo habíamos comentado en alguna ocasión de que Zibao también va a ser de la partida porque se ha cambiado un poco la nomenclatura del campeonato el formato del campeonato y Zibao como campeón de la CCU va a ser partícipe el año próximo la temporada próxima de la CCU lo cual creo que es una gran noticia que República Dominicana en la próxima representación tenga tres equipos ¿no Jordi y Luis? Para mí es una excelente noticia que por fin se reconozca al campeón de la fase regular eso es lo que yo iba a decir esto es un mérito esto es un premio que estaba escondido para aquel que quedó campeón de la fase regular yo estoy muy contento y lo veo muy justo y lo veo también venido del cielo para la gente de Zibao que bueno ya tiene motivos suficientes para seguir enalteciendo el deporte dominicano y el fútbol sobre todo ya lo vamos a poder ver en la Conca Champions lo vamos a volver a disfrutar en la CFU y obviamente por ahí también el señor Jordi tiene unos bombazos de rumores que lo vamos a dejar para el jueves pero yo creo que se está montando un trintín es más es que ya se pueden hacer porque además me pidieron que se hiciera oficial después de la última jornada de la liga pero con la tontería de la gala ayer yo no tuve tiempo ponerme a escribir es oficial ya que Chiqui Mesa y Toño y son nuevas incorporaciones de Zibao FC para esta próxima temporada a colación de la noticia que acabamos de dar ahora de que Zibao también va a jugar yo estoy haciendo ya una lectura más allá Zibao ahora quería hacer una inversión y quería renovar o más que renovar mejor dicho es mejorar la plantilla de cara a esta conca champions que va a jugar si ahora sabe que va a jugar la CFU la va a renovar y va a mejorar el equipo con muchísimas más ganas y la inversión que vaya a hacer va a ser mucho más rentable porque va a pelear por otro título internacional al igual que Pantoja que va a tener por qué pelear y por qué renovar el equipo o sea va a empezar a poner las pilas a todos los equipos grandes Zibao FC yo lo dije ayer en la gala hace muchos días está jalando del carro y está por el mero hecho de que ganó fue el primero en ganar una CFU se nos va la conca champions y necesita mejorar ese equipo pero es que si los demás equipos no se ponen al corriente Zibao FC va a acabar siendo el Barça o el Madrid en la liga española dependiendo de en qué decenios lo va a galopar lo va a galopar entonces esto va a forzar esto va a forzar a que Pantoja también tenga que esforzarse en renovar Atlántico si quiere estar ahí también tendrá que esforzarse en renovar su plantilla para hacer un buen papel en la CFU y hacer un buen papel en la temporada regular así que para mí esto es una excelente noticia porque de verdad en cosas como esta que ahora la gente no lo piensa veréis como los refuerzos de las plantillas los equipos mejorarán si mejoramos los equipos tenemos partidos más chulos si tenemos partidos más chulos tenemos más gente en el campo si tenemos más gente en el campo tenemos más patrocinadores tenemos más oficio tenemos absolutamente más de todo y eso forma parte del crecimiento del fútbol excelente noticia la que acabas de dar Xavi de verdad que sí esa noticia nos alegró mucho a todos nosotros pues compañeros lo dejamos aquí felicidades por vuestro trabajo en el día de ayer un trabajo que fue excepcional y yo creo que el que ganó principalmente ayer fue el fútbol dominicano y nos reencontramos aquí recordar mañana no dejarnos descansar un poquito un día yo quería descansar esta semana pero solo un día solamente un día pero ya estaremos el jueves a partir de las 8 pm aquí con todos vosotros para explicaros todo 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 lo que pase en el fútbol dominicano Luis muy buenas noches jefe despídenos como siempre con cariño ayer en la gala no lo hice y que ahí metieron ganas sean buenos no nos sean infieles y nos escuchamos aquí el próximo jueves además te ha quedado bien rimado te ha quedado bien rimado te ha inspirado te ha inspirado te ha inspirado Luis un abrazo hermano así es un saludo a todos y un abrazo a todos ustedes nos vemos el jueves bye bye hasta el jueves nos encontramos aquí bye 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 chao un saludo a todos Mi padre estaba al campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el oeo El calor de la gente impacienta Al ambiente que quita el de negro